Señoras y señores, los vamos a presentar a ellos, porque todos los viernes aquí tenemos un poquito de música y le damos la bienvenida, me paro señor director, a Lorenzo Pá, que ya está aquí. Bienvenidos chicos. ¿Cómo estamos? Hola chicos, bienvenidos. Hola señorita, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bueno, gracias, muy bien, muy bien. Gracias por no irse. Eso en primer lugar, ¿no? Sí, básicamente. Después de ver toda esta primera media hora, dudamos muchísimo de que se quedarán y aún así están acá, así que les agradecemos. Muchísimas gracias a usted y después tenemos que ensayar. Claro, por supuesto, gracias. Ah, mira, no te cuento. ¿Cómo viste mi tono? ¿Doy más Patricia Sosa o más María Becerra? Después, 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 después chalamos, no sé. Ah, lo está haciendo, ¿no? No, muy bueno, muy bueno. ¿Cuál de las dos? Mercedes. ¡Ah, ya! Mercedes Sosa. Tengo de Mercedes, mira, ve, todo. Mercedes Morán. Tengo de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. ¡Ven! ¡Ven! No, chicos. A ver. ¿Cómo es? Bueno, me dice Mercedes, dale. Ah, pensé que estaba tocando. No, bueno, chicos. Pensé que estaba tocando, dije, qué buena onda es este equipo, chicos, paren. Gracias. Lo voy a practicar en el corte y lo hago, lo hago. ¡Ay, qué suerte! No, digo que... Gracias, Piero. Chicos, no me dejan ser. No, sí, no. No me dejan ser. El arte es incompletivo. Gracias. Escucha, qué lindo. Que en todo su ancho, graba noche y día. De María Becerra a Mercedes. Me gusta que leí de las letras, sobreloj. Sí. Bueno, me las he hecho. De noche. No me dejan pasar una. ¿Te das cuenta? Escuchame, contame un poquito de la banda, cuánto se formó. Contame un poco de la historia. Nosotros arrancamos en el 2019 sacando un disco que se llamaba Transgénero. Bueno, empezó así, sin público, sin nada. Era como para probar. Claro. Le fue muy bien a ese. Nos hizo crecer un montón. Y hace poco, en agosto, sacamos el segundo Pogo Perreo Pasión. Ya salimos a tocarlo por todos lados. ¿Cómo se llama? Pogo Perreo Pasión. Pogo Perreo Pasión. Podría estar en la tapa perfectamente. La bajada de ese programa. Escuchame, pensalo. ¿Ya tienen la tapa? Y ya salió, sí. Oh. Pero la puchecha. Una actualización. ¿Un remake? Tal cual, sí, podemos hacer. ¿Puede ser? Ok. ¿Cuál vamos a cantar? Vamos. Yo te quiero con... Se llama esta. ¿Cómo me querés? Yo te quiero con... ¿Con qué? Ah. Bueno, cada uno construye su propia aventura. Con esa gran pausa, Dalia. Gracias, chicos. Vamos. Vamos. Llamo mirándote a la cara. No desconfíes esta vez. Dicen que el perdón no cura nada. Yo no lo quise entender. Yo te quiero con... Yo te quiero con... Mío. Mío. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Otra vez. A la cama sin manos. Te acuestas temprano como anteayer. Y yo acá sentado esperando algo. Que no veré. Que no veré. No. Eh. Llame, llame, llame. Llame, llame. Canse de cuidarme. Siento que va a ser muy tarde. Siento que va a ser muy tarde. Es decir, además del miedo. No te soy sincero. Y digo, ya, tal vez me fui. Yo te quiero con... Mío. Vamos a hacerlo. Y con... Digo, yo te quiero con... Mío. Vamos a hacerlo. Escondido. Y si la puerta que ya no abre me hace cobarde y tal vez acierta, ya despierta, siento que arde, que llega tarde, que ya no intenta. Y yo te quiero con... Mío. Vamos a hacerlo escondido. Y yo te quiero con... Mío. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Solo en vos, ya no muero. Tal vez aún te quiero, pero en tu voz, quizás quedos. Por ser sinceros, detienen el miedo en el reloj. Mío. 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 Mío.